Bueno, señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Conversando con... y quiero pedirle a la gente, por favor, que si quieren, sobre todo residentes en el sector Los Ríos, pueden llamarnos por teléfono. Vamos a poner nuestros números en pantalla para que la gente se comunique. Me gustaría saber quién era su esposo, a qué se dedicaba, a qué edad tenía. ¿Cuántos años tenían ustedes de casados? Pues nosotros, de casados, teníamos 43 años. Mi esposo era mecánico. ¿Cuántos hijos tuvieron? Cuatro. ¿Cuatro hijos? Sí. Tres varones y la hembra. Y esta joven que está acá. Entonces, ¿él quedó herido o murió en el acto? No, él no murió en el acto. Él quedó afectado y a los nueve días de haber estado ya interno. ¿Es posible que él fuera uno entonces de los dos que inicialmente dijeron a la autoridad que estaba en estado crítico? Sí. ¿A qué hospital lo llevaron? Al Ney Arias. Al Ney Arias. Cintia, en tu caso, ¿algún pariente resultó herido? Sí. ¿Quién resultó herido de tu familia? El señor Vinicio. Ah, ¿tú eres familia de...? De Yelna. Sí. Ah, ya entiendo. ¿Alguna gente por ahí se tuvo que mudar, tuvo que rehacer...? Todo el mundo emigró. ¿La gente emigró? ¿Todo lo que pudo se fue? Sí, sí. Todo lo que están ahí son personas nuevas que tal vez no tienen miedo a morir porque eso es una bomba de tiempo que tenemos al lado. Sin embargo, la estación de gas ya no está funcionando. Ellos están procurando que funcione. Claro, intentó reabrir. Hace unos meses intentó, incluso empezaron a extender del gas. Y en ese momento, pues, hicimos contacto con medios y también fueron intervenidos porque aún están siendo o fueron evaluados hasta hace poco para verificar que cumplían con las normas. Entonces, recientemente están haciendo reunión con la comunidad para ver qué opina la comunidad y también solicitar el apoyo de la comunidad para reabrir. A mí me mandaron unas fotografías. En esa fotografía están ustedes, pero también, que es el video número 9, donde también están parte de esas reuniones. Obviamente, aquí hay una situación de riesgo. No sé qué nos dice usted, como abogado, lo que piensa de esta situación y de la búsqueda que tiene esta gente en insistir en reinstalar esta estación de gas. Lo que pienso es que las autoridades deben ser un poquito cuidadosos porque hay unas familias que viven en ese lugar y el riesgo siempre se va a mantener. Yo quisiera pedir algunos testimonios. Ocurrida la tragedia en el sector Los Ríos. Aquí es por tiempos. En ese momento, los ojos del país, ustedes estaban en las portadas, los periódicos, la televisión hablaba de ustedes, la radio también. Pero luego eso se pasa. Una cosa sustituye a la otra y uno se le olvida cómo sigue viviendo la gente, cómo repara su vida. Vamos a recordar ese momento crítico para las familias del sector Los Ríos que fueron afectadas por esta explosión en horas de la mañana. Los dueños, los propietarios de ese embasador de gas que vean y que ellos saben que tienen un compromiso. Que va a bajar, porque yo no dejé, no aprendí una estufa y bajo, y prendo mi estufa y todo es acechándola. Y cuando miro por abajo, el gas ya subiendo para la casa, mi casa ya abajo también. Lo saqué huyendo a ella y a los dos niños. Entonces empecé a llamar a los otros, corran que la bomba va a explotar. Y como a los 15 o 20 minutos más, el edificio ya estaba cogiendo candelas, todas esas cosas, y los cristales rompiéndose. Y se desplomó para abajo. Hay que los dueños, los propietarios de ese embasador de gas que vean y que ellos saben que tienen un compromiso. Aún no hay fuego en la planta. Y ahí había gente. Hay los... Era la mañana del 16 de febrero de hace dos años. En este febrero hicieron dos años, ahora se cumplirán tres. Que es cuando explotaba la estación Solgas en el centro de los ríos de la provincia de Santo Domingo. Vamos a recuperar también otros de los testimonios de gente que inicialmente se mostraba muy afectada por la experiencia que habían vivido. ¿Qué? 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 Ahí líos. Muy bien. ¿Cuántos sencillos son? Un horario. Por ahí no hay bombas y bombas. Un agotado. Sí, eeeh. Bueno, ahí se ratifican las imágenes que recuerdan ese día de tristeza. A mí me gustaría saber qué esperan ustedes. Sabemos que hemos visto, incluso, no sé si lo tienen disponible por favor, las fotografías, que es el video número 9, lo pedí ahorita, que es donde está la gente reuniéndose. Hasta ahora, ¿qué están haciendo? ¿Qué le prometen a la gente? Porque siempre en este tipo de reuniones le prometen a la gente. Ese es el esposo y padre de dos de nuestras invitadas esta mañana que falleció. Esa es la situación de tensión que quedó en el barrio, la destrucción, la gente fuera de sus casas. Supongo que pasaron días hasta que pudieron ir a la escuela los niños, ¿verdad? Mucha gente perdió todo, perdieron sus ropas. En el caso de la casa de ustedes, además de perder a tu padre, ¿la casa sufrió daño a la infraestructura? Sí, la estructura sufrió daños, fue reparada, intentó ser reparada, y los ajuares también sufrieron daños porque las ventanas se afectaron, explotaron con la fuerza de la explosión. Esas reuniones que está haciendo el representante, ¿cuál es el nombre del representante de la empresa? No, no sé el nombre. Pero en el proceso judicial debe estar, ¿no? No, porque lo que pasa es que son empresas. Pero contra la empresa hay alguien constituido, ¿eso no se refiere? No, 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 no. En civil normalmente va el abogado que representa a la compañía. Aunque vaya el abogado, digo, o la empresa que es titular, fulano de tal, cédula de tal, en esa época. No, no, no. En civil, no. Pero aunque sea por curiosidad. Bueno, ¿sabe pasar si es un general o un barrendero? Digo, yo no sé, porque siempre uno mira a ver quién es el dueño de algo así. ¿Ustedes nunca supieron quién era el dueño? No, administradores. Nosotros conocemos de nombre Luis, uno de los administradores en su momento. Escuchamos el nombre porque nunca nos ha contactado, nunca se ha acercado a nosotros. Sí, pero incluso cuando se observan los permisos de operación que da medio ambiente, que da industria de comercio, que está aprobado por el Ministerio de Agricultura, ahí constan los nombres de los responsables de ese proyecto que va a edificar ahí. Vamos a ver si lo pedimos y podemos poner el nombre a ese intento. Es bueno saber quiénes son las personas que están auspiciando eso también un poco para saber cuál es el norte que lleva. Porque todos sabemos que dependiendo quién sea la gente, puede su proyecto prosperar o pueden respetar la norma. Hay gente que solo su investidura te dice a ti que se puede saltar la norma fácilmente. Gracias. Pero bueno, usted dice que está en estado de fallo la decisión, que lo que busca es, ustedes apelaron. Nosotros apelamos, porque considerábamos que la... De un millón de pesos de reparación, que le pareció risible. Exactamente. Eso está en estado de fallo, pero no sabe la fecha en la que se va a... No, no sabemos. Queda en estado de fallo y pendiente. Sí, esperábamos que este año se fallara, pero el año se está yendo y todavía... Bueno, estamos terminando esta entrevista. Si ustedes tuvieran algo más que decir. Usted no ha dejado de llorar toda la mañana. Yo sé que ha sido un proceso difícil. Usted recibió ayuda psicológica. Tu madre recibió ayuda psicológica. Eso le comentaba, David, que en principio ellos asistieron. Ellos asistieron, pero... No, la misma asistencia social y fue una persona como en tres ocasiones a la casa. Tres veces. Sí, y ya luego se olvida, porque es que todo es un momento y cuando... Es un momento de la prensa. De la prensa y ya. Pero hoy, ¿qué queremos? Primero justicia, porque como ya le hemos dicho, los números que hemos manejado no permiten ni siquiera movilizar a mi mamá, afectaba, digamos, de las principales a otro lugar más seguro. O sea, tu madre, lo que están dando ni siquiera le permite mudarse, habilitar un lugar en otro sitio. Y perdió a su esposa. Así es, que era el sustento. ¿En algún momento la aseguradora se acercó a ustedes? Nunca. Ese es otro asunto que yo no entiendo. No se sabe qué aseguradora. Bueno, me dijo él, es universal. Porque hay daños a terceros, se supone. ¿Ustedes averiguaron, indagaron a ver lo que implica eso? Nosotros en su momento fuimos a la misma oficina. ¿Qué le dieron? Y quisimos investigar qué era lo que ellos proponían. Y cuando llegamos, nos atendió uno de los ejecutivos de ellos y nos dijo que lo más que ellos podían proponernos para lo que había ocurrido era un millón de pesos porque eso, lo que ellos tratan de, generalmente, son accidentes. ¿Qué tipo de seguro es ese que llega a esa cobertura tan infeliz? Hay una persona muerta y daños estructurales en su residencia. Así es. Sí, Cintia, si quisieras decir algo más ya, cerrando esta conversación. Sí, yo pido justicia, que esto no se quede impune, porque él era quien ayudaba a mi suegra con todo, era un hombre de la casa. Ella está sola, no tiene ayuda de nadie. Y queremos marcharnos de ahí, no queremos seguir conviviendo esa tortura. Lo que nosotros notamos en estos testimonios, como lo notamos, por ejemplo, en Poliplaza ahora recientemente, es la gran indefensión que vive la gente. Se supone que el Estado es regulador para que estas cosas no ocurran, hay unas normas que se violan. Pero encima, se violan las normas, no hay consecuencias para quien las violó y los afectados tienen que cargar con la tragedia. Obviamente, la mirada de los medios y la mirada de esta sociedad se escapa a los tres meses ya, justo cuando dejaron de ir también los trabajadores sociales que le daban asistencia. Hemos querido recordar, porque ellos lo pedían a propósito de la exposición de Poliplaz, que para ustedes fue como un recordatorio, es como renovar, ¿verdad? Sí, fue vivir el evento. De nuevo. Sí, de nuevo, igual, sí, ver cómo corrían, luego cómo se manejó el tema con los moradores, que fueron reubicados, y nosotros sabemos que va a pasar igual. Entonces, ¿qué también esperamos? Que instituciones, los organismos correspondientes, pues, hagan un real trabajo de control, de establecimiento de normas. Sí, claro. Y que hagan justicia con las personas afectadas directamente. Esperamos que eso ocurra. Mira lo que dicen, que piensan que va a ocurrir igual que como les ocurrió a ellos, dos años, ya tres años casi. Y miren ustedes por dónde va la situación de esta barriada del sector Los Ríos. Gracias a los cuatro por estar esta mañana, a usted como abogado de esta familia, al señor Rámez Acevedo, a Leonidas Enrique, la señora que es viuda, lo lamento muchísimo. Gracias, gracias. Obviamente ha tenido hoy que rememorar la pérdida de su marido, a su hija Lauri, que ha estado esta mañana, y a Cintia. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurre con esta familia. Miren ustedes lo miserable que se puede ser. O sea, una situación que ellos no se la buscaron, una situación como esta, como una estación de gas donde estaba, y la reparación es ridícula. De hecho, que no les permite ni siquiera mudarse de barriada. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos de la pausa tenemos todavía un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!